Hoy estoy sentado en mi habitación Escribiendo esta carta para ti, mi amor Hoy te fuiste y mi corazón lo grita Y mis lágrimas te dicen que te amo Cada día más Te extraño Cada día, cada atardecer Extraño tus besos en mi noche Y el perfume de tu piel Te extraño Cada día, cada atardecer Y cada noche me doy cuenta Que no puedo vivir sin tu amor El reloj me dice que mañana es hoy Y que no hay manera de vivir Lejos de ti, lejos de ti Me echo amigo de la noche y las estrellas Para contarle mi dolor Para cantarle mi canción Te extraño Cada día, cada día, cada atardecer Y cada noche me doy cuenta Que no puedo vivir sin tu amor Y te hace todas mis melodías Y te hace todas mis poedías Ya no puedo vivir sin ti Todas las margen, cada día, cada día, cada día, cada día Te extraño cada día, cada atardecer Extraño tus besos en mi noche y el perfume de tu piel Te extraño cada día, cada atardecer Y cada noche me doy cuenta que no puedo vivir sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor